10 días pasaron desde los ciclones que azotaron Haití, pero Cabaret, una ciudad a 30 kilómetros de Puerto Príncipe, aún intenta sanar sus heridas. 60 personas murieron aquí. Las tormentas provocaron una rotura de 20 metros en este camino. Bomberos franceses y residentes continúan sacando los escombros. El barro invadió casas y escuelas. En la escuela de las hermanas chartres, los rezos no fueron escuchados. La tormenta ya pasó, pero las aulas están todavía vacías. El comienzo del nuevo semestre escolar está retrasado. Es angustiante, estoy muy triste. Había uno que había quedado atrapado por el fango hasta aquí. Otra casi muere esperando en el fango hasta que la gente la sacó. Se las arregló para sacar una mano para que alguien la viera y la rescatara del barro. Las malas noticias no terminaron tras los ciclones. El país fue azotado por una lluvia torrencial que desbordó ríos, por lo que la reconstrucción casi no ha empezado. El centro de Cabaret está bajo agua y todo empeora cuando uno se acerca al río. Los bomberos dicen que la destrucción es peor de lo que imaginaban. Estamos removiendo el barro para que la gente pueda volver a sus casas. Más lejos, en Guiton, la lluvia torrencial arrasó con escuelas y casas. Naciones Unidas ha renovado su pedido de ayuda para la isla, pero hasta ahora los haitianos solo han recibido 2% de los fondos requeridos para la reconstrucción. Gracias por ver el hospital. Gracias.